Agencia Informativa Audem Margarita Arellanes Cervantes, la alcaldesa de Monterrey, visitó el centro Roberto Garzazana acompañada por su equipo, el rector Antonio Díazaz y otros directivos del Audem. La alcaldesa conoció a maestros de la División de Arte, Arquitectura y Diseño y también platicó con los líderes de grupos estudiantiles, entre ellos la Federación de Estudiantes del Audem. La Edil también le pidió a la Universidad que participe en la revisión del Plan de Desarrollo Urbano.